Hola, chicos. Hola, jóvenes. Yo soy la señora González Reyes. En este video vamos a aprender cómo llegar a MyMCPS Classroom usando un Chromebook de la escuela. Si tú fuiste a tu escuela a buscar un Chromebook o si fuiste a Rockville, a la oficina central de MCPS, entonces tu entrada a MyMCPS Classroom va a ser un poco más sencilla. Una vez tú abras tu computadora, vas a tener que buscar Google Chrome, la bolita de Google Chrome que usualmente está aquí abajo junto con el Google Drive. Vas a escoger la de Google Chrome y te van a abrir dos ventanas. Vas a tener la ventana de búsqueda y vas a tener otra ventana que se llama Clever. Clever es una plataforma en la que MyMCPS ha decidido poner tus diferentes recursos de una manera segura y más accesible. Puedes acceder a MyMCPS usándolas. Yo no tengo acceso, eso no te la puedo mostrar, pero sí te puedo mostrar cómo llegar desde la carpeta. En la parte izquierda superior tienes esta carpeta que se llama MCPS Resources, MCPS Resources. Vas a darle un clic, vas a buscar hacia abajo y vas a seleccionar esta que dice MyMCPS Classroom. Ese es donde van a estar todas las aulas. Vas a darle clic y ahí te va a llevar directamente a la plataforma donde vas a tener tus diferentes clases. En esta parte, todas tus maestras o maestros van a poner sus clases, van a subir los videos o las lecciones usando esta plataforma. Es bien importante de que sepas a acceder a ellas. Una vez estés aquí, como esta primera vez, vas a tener muchas ventanitas en las que te están diciendo, por ejemplo, el diseño González Reyes te ha invitado al curso español 1 o Spanish 1. Dependiendo del maestro que tengas, pues tú le vas a dar a accept o aceptar. De otra manera no vas a poder ver el curso. Una vez tú le des a aceptar, te va a salir el curso aquí abajo y entonces, pues, le haces un clic en la clase que necesites ir. El dashboard, hay diferentes maneras de poderlo ver. Lo puedes ver de manera de carta, de tarjeta, que es esta. Lo puedes ver también de manera como actividad reciente, lo que ha pasado en el dashboard recientemente. Yo personalmente uso mucho la de tarjeta, porque para mí es más organizado visualmente. Eso soy yo. Tú puedes elegir la manera que tú quieras. Ok. Hasta aquí el video. Yo espero que te haya ayudado. Es bien importante, jóvenes, que si tienen dudas, contacten la maestra o el maestro. No se queden con dudas, por favor. Para eso estamos. Te hemos dado nuestros correos electrónicos. Otras personas, otro equipo te ha dado su teléfono. Tienes las instrucciones. Es bien importante de que te comuniques con nosotros. De otra manera no te vamos a poder ayudar y queremos que todos tengan éxito, que podamos disfrutar, a pesar de que sé que pues no es lo más divertido tener que estar sentado en la computadora. Pero juntos vamos a hacer de esta experiencia una en la que podamos aprender y divertirnos al mismo tiempo. Cuenten con nosotros. Llamen, llamen, pregunten, pregunten, pregunten. Para eso estamos. Si no nos dejan saber cuál es el problema o la situación que tienen o qué dudas tienen, no te podemos ayudar. ¿Eh? No importa si no soy tu maestra de matemáticas. Buscamos la manera de que puedas aprender y resolver la situación. ¿Ok? Bueno, cuídate mucho. Buen día.